¿Cuántos están dispuestos de seguir a Dios? Usen sus manos, alaben a Dios Gracias Jesús Adoramos Señor Debo correr hasta llegar A la meta que Él me pidió Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo ha de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que Él me pidió Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo ha de vencer Y correré, correré hasta llegar A su nombre y gracia A su nombre y gracia Alabe a Dios Dile a papá gracias Jesús Por todas mis bendiciones Que tú me has dañan Gracias mi Padre Y a Dios Y a Dios Y a Dios Que tú me has dañan 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 Si lo aceptas Si lo aceptas O Cristo amoroso Ocupa 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 A ver hermano Los que están en acción Que gracia Dile así Dile así Quiero daré Quiero daré Quiero daré No tengo tiempo Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puede ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocupa lo que es, ocupa lo que es Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Señor, Señor 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 aquí en la iglesia, si solo tu eres, palabras de vida y de vida Señor, Señor Señor aquí en la iglesia, si solo tu eres, palabras de vida y de vida No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi ser, salvador Señor, Señor Señor, Señor 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 Lord Señor 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 Y en su nombre hay volés, en su nombre hay volés Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se mueva aquí, se mueva allá 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 Oh Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame En su nombre hay poder Dígalo, en su nombre hay poder Dígalo, en su nombre hay poder Dígalo, en su nombre hay poder Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder del Espíritu Santo El fuego, el fuego, el fuego está cayendo Juego está cayendo Juego de Dios Juego de Dios Juego Juego está cayendo 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 Lluego está cayendo Juego está cayendo Juego está cayendo Ahí está el poder de Dios Yo lo siento, aunque tú no ves, pero yo lo siento, yo siento su poder Yo siento su poder, yo siento su poder Yo lo siento, yo siento su poder ¡Es la gloria de Dios! ¡Eso es! ¡Es la gloria de Dios! ¡Gracias! ¡A la gloria! ¡Es la gloria de Dios! ¡Es la gloria de Dios! ¡Es la gloria de Dios! ¡Ya, ya, gracias, queridio! ¡Gracias! ¡Adóreme! 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 ¡Adóreme!